Amigos y hermanos vikingos, Erling Braut Haaland va a tomar la decisión de cuál va a ser su futuro en las próximas semanas. Yo calculo que esta operación no va a durar más de un mes, se va a decidir todo ya mismo. Erling Braut Haaland va a decir que se va a ir del Borussia Dortmund y va a decir el destino que ha elegido para continuar su carrera. Y es que en las últimas horas ha habido muchos movimientos, ha habido noticias como por ejemplo la de Daily Mail que hablaba de un acuerdo personal, y eso quiero dejarlo bastante claro, acuerdo personal entre el jugador y el Manchester City. Hablando de cifras y hablando de que es llegar, poner los 75 millones de euros y llevarte al jugador. Y esto ya ha sido desmentido por el noruego amigo del padre, periodista y que trabaja en la televisión noruega, y que ya hizo una entrevista en ESPN hace poco, y que es el que yo creo que va a dar la exclusiva de a dónde va a ir Erling Haaland, porque es amigo del padre, porque está ahí en el círculo, y ya ha sido desmentido por él. Y es que aparte, si hablan de 75 millones de euros, ya podéis descartar cualquier noticia. En referencia al equipo que sea, me da igual si hablan de una cláusula de 75 millones de euros. Yo siempre he dicho que eso no existe. Y cuando os digan que hay una cláusula de 75 millones de euros, os están mintiendo. Lo que sí hay es un pacto de caballeros entre los representantes, padre Mino Rayola y el propio jugador, y el Borussia de Dortmund, que si venía una oferta superior a 75 millones de euros de ciertos clubes, no todos, sino una serie de clubes que dijo Erling Braut Haaland y los representantes de Erling Braut Haaland, se tendría en cuenta esa oferta de dichos clubes. Por lo tanto, no es llegar, poner 75 millones de euros en la Bundesliga, acordar con el jugador, y aquí el Dortmund no tiene absolutamente nada que ver. Eso no es así. Y quiero recalcarlo, ya lo he dicho en anteriores vídeos de Erling Haaland y lo vuelvo a repetir. Por lo tanto, esta noticia de Daily Mail, además de desmentirla, como digo, el amigo del padre de Haaland, se desmiente sola hablando de una cifra de cláusula de decisión. Y hay que decir que el agente del jugador, y esto ya es otro tema, Mino Rayola, que no está pasando buen momento, pero es cierto que está presionando para convencer al jugador de que vaya al City o de que vaya al FC Barcelona, porque sabe que la decisión del jugador es jugar en el Real Madrid y la decisión del padre también es jugar en el Real Madrid, dan prioridad al Real Madrid porque le gusta más el proyecto del Real Madrid, le ilusiona mucho el jugar con Kylian Mbappé, le ilusiona ese proyecto con ese nuevo campo, etc. Pues al final a Haaland le ilusiona mucho el jugar en el Real Madrid y sobre todo jugar en la Liga, así que pues está haciendo fuerza Mino Rayola y hay muchas tensiones últimamente entre el entorno más próximo del jugador, el familiar y su representante Mino Rayola, porque consideran que Mino Rayola está intentando, digamos, influenciar al jugador, influenciar a la familia de que no vayan al club al que ya tienen decidido ir y que ponga por delante siempre una subasta, no les gusta cómo está llevando este tema Mino Rayola, les gusta más llevarlo con discreción, que no se televise todo, etc. Y las formas de Mino Rayola no les está gustando mucho al entorno más próximo, como digo, familia de Erling Haaland. Y por su parte, el Real Madrid, pues lo que más me preocupa es que el Real Madrid vaya convencido a por el jugador. Yo no tengo esa información, no tengo la información de que el Real Madrid pues esté yendo con todo a por Erling Haaland. Siempre desde el club se transmite un pesimismo en el tema de la contratación de este jugador, cosa que me sorprende bastante, pero también en parte me tranquiliza, porque yo creo que el Real Madrid cuando vende eso es que está ahí en ello. O sea, es decir, cuando vende pesimismo y no se filtra absolutamente nada, a mí, sinceramente, viniendo del Real Madrid me gusta, me gusta bastante, porque creo que cuando se han cerrado operaciones siempre ha sido cuando la cosa se ha llevado con mucha discreción y ya sabiendo la voluntad del jugador es que el Real Madrid creo que es que es obligado el poner toda la carne en el asador porque es que el jugador se ha dedicado en los últimos días después de la victoria del Real Madrid frente al PSG con esa remontada histórica a dar like a Benzema, a dar like a Kylian Mbappé y pues bueno, como dejar caer que quiere jugar en el Real Madrid. Esto pues no ha sido ajeno en el FC Barcelona y por lo tanto ya están filtrando que tienen, digamos, un plan B, que ya tienen alternativas, que muchos voceros del FC Barcelona ya están diciendo que Haaland no es necesario, que no se puede hipotecar el club por un jugador, que cuando hace nada, un mes escaso, estaban diciendo que todo va por Haaland, que Haaland era el del proyecto, que todo debe girar en torno a Haaland, pero están viendo lo que es la realidad y es que Haaland no sigue, aunque parezca una tontería, no sigue absolutamente a nadie del FC Barcelona en sus redes sociales y realmente a los que sigue pues son todos del Real Madrid. Y la realidad es que si da un me gusta al Bernabéu Nevado, si da un me gusta a la remontada de Benzema poniendo a la Madrid y son señales de que tiene cierta simpatía por el Real Madrid y si él tiene que elegir el venir a la Liga Española y si le quiere el Real Madrid y le quiere el Barcelona, pues obviamente además de que el Barcelona no puede competir económicamente con el Real Madrid, pues si a eso le sumas que el jugador es más blanco que cualquier otra cosa, pues entienden en el Barcelona que ya deben ir filtrando, que pues hay alternativas, se está hablando ya del humo de Lewandowski, se está hablando de Joao Félix, se está hablando de muchos delanteros para intentar, digamos, parar este golpe. Yo creo que ahora mismo Joan Laporta está rezando para que el que gane esta batalla sea el Manchester City. Yo os lo digo, creo que ahora mismo Joan Laporta no tiene en mente el fichaje, sino tiene en mente el favorecer como sea que este jugador vaya al City. O sea, si no viene al Barcelona, yo estoy seguro de que Joan Laporta está rezando porque, a ver, puede hacer en cuanto hablar con Mino Rayola, oye, convéncelo, no me lo traigas a la Liga, que es un rival directo, es lo único que puede hacer. Y Rayola, viendo cómo está el panorama, quiere llevar al jugador a la Premier League. Y el jugador es el que está diciendo y su entorno que quieren jugar en la Liga y que tienen cierta simpatía por el Real Madrid. Ahora le toca al Real Madrid apretar. Las tensiones son bastantes, como os he dicho, entre la familia y Mino Rayola por esa obsesión de que, como dejar un poco apartado al Real Madrid y que prevalezca y hablar más de, por favor, ve al City. El Barcelona, si no llega, pues no le metería, pero si no, pues si llegase el Barcelona, pues ve al Barcelona o ve al City. En este caso, pues el Barcelona creo que ya da por perdido a Haaland y es más bien entre City y Real Madrid, que siempre ha sido así. Es que siempre la operación era una operación entre el City y el Real Madrid. Yo siempre lo dije y ahora se está quedando cada vez más claro cuando ya va a ser una decisión inminente. Va a ser una cosa de un mes, como mucho, y ahora ya es cuando se ven las cartas y se ve quién puede optar a fichar a Erling Haaland. Y siempre fue el Real Madrid o el City. Ahora solo falta, pues eso, saber que el Real Madrid va con todo, porque yo creo que si el Real Madrid va con todo a por este jugador, el Real Madrid se lo lleva. Yo estoy convencido de que el Real Madrid, si va con todo a por este jugador, se lo lleva. Otra cosa es que empecemos a dudar, de que no sabemos, es que Benzema, es que tal, es que tanto gallo en el mismo corral. Si empezamos con ese tipo de dudas, el jugador, pues obviamente, elegirá el City. Porque si su preferencia número uno no da el paso, pues elegirá su preferencia número dos, que es el City. Entonces, ahí está la lucha. Yo es la única duda que tengo, pero si el Real Madrid pone toda la carne en el asador, no tengáis ninguna duda de que el próximo verano, Erling Braut Haaland acompañará a Kylian Mbappé en el Real Madrid. Erling Braut Haaland.